La rubita está enamorada del cretino. Sí, pero no quiere quitarle el marido a la hermana, ¿no? Y es aquel. Él quería llevársela así en un paseo, como en las películas románticas. ¿Usted vio lo que el viento se llevó? Sí, sí, pero... ¿Dónde está esa rubita de la que usted tanto habla? ¿La otra? ¿Aquí? ¿Pero cómo aquí? Si aquí yo no la he visto. Ay, Amanda. Amanda, usted no estará imaginando cosas como siempre. Yo no imagino nada. La rubita se fue a su casa seguramente porque debe haber tenido un lío con el otro marido. ¿Pero qué otro marido? Oh, la rubita está llena de marido. Bueno, no, 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 no. El doctor es el marido de la rubita y el cretino es el de la hermana. Ay, doctor, cretino, Dios mío. Por favor, Amanda. ¿Por qué no intenta ser más clara? Más clara y chileado. No, bueno, bueno, el doctor es el marido de la rubita, pero la rubita está esperando un hijo con el marido de la hermana. No, 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 basta, basta porque yo me voy a volver loca. Amanda. Sí, intente, concéntrese. ¿Eh? Sí, sí, cómo no, doctor. ¿Qué le voy a preguntar? Pregunte, pregunte. Amanda, sí. Esa rubita. Sí. ¿Cuándo viene por acá? Eh, lo hubiera empezado por ahí. La rubita tiene que venir mañana. Y si usted viene, la va a poder ver. Un hijo. ¿Qué hijo? Clarita, por favor, lo sé todo. Pero yo no entiendo de qué habla. No tienes nada que entender. Tienes un problema y yo tengo la solución, eso es todo. No, por favor, no digas nada. Lo que has hecho con él es cosa tuya, me parece muy bien. Pero el hijo de él será mío. Y no te preocupes, porque lo voy a amar como si fuera propio. No puedo creerlo. Claro, lo sé, me doy cuenta. No hay, no hay muchas personas como yo, no abundan. Pero yo hago esto solo porque te amo. No. Hace esto porque estás loco. Todos en esta casa están locos. Pobrecita, está conmovida. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir tantas estupideces juntas? Esa es la clase de amistad que me ofrecías. Esa. Decir mentiras sobre mí a mis espaldas. No recuerdo haber dicho ninguna mentira. ¿Ah, no? ¿Y qué hay con eso de que voy a tener un hijo? ¿Acaso no es verdad? No, no es verdad. Pero ese no es el problema, lo terrible es que dudaste de mí. Y eso jamás te lo quería perdonar. Pero no es verdad. No. La única verdad es que eres un estúpido. No digas eso. A mí me contaron que estabas esperando un hijo de Franco. Ni de Franco ni de nadie. Pero ese no es el problema porque en última instancia eso a ti no te interesa. Somos únicamente amigos. O al menos éramos. No digas eso. Te quería con un amigo. Pero me decepcionaste, Guido. Siempre elegiste creer lo primero que te digan. Pero no confiaste en mí. Eres un cobarde, Guido. Me oyes un cobarde. ¡Basta ya! No me gusta que me llames cobarde. ¿Y cómo quieres que te llame? Siempre ocultas la cabeza como el avestruz. Y hace que yo cargué con todo. No sé de qué hablas. Sí que lo sabes. ¿Estuvimos o no estuvimos con el médico? No quiero escucharte hablar de eso nunca más. ¡Nunca más! ¿Qué le pasa, Cendrita? ¿Te siente mal? Me siento bien, Cora. Usted debería ir a ver al ginecólogo. ¿Ginecólogo? Cora, ¿no me va a decir usted también que cree que yo estoy embarazada? Yo, jamás. No lo está. ¿Se puede saber de dónde sacaron semejante cosa? Y Franco estuvo aquí. Y eso fue lo que dijo. Y le creyó. ¿De dónde lo sacó él? ¿Acaso tuvo un atraso en su menstruación? Clara. ¡Clara! No, no. Mejor espere. Que a Maynay la tormenta. No lo entiendo. ¿Por qué me dice que le falta? A usted no le interesa el pasado de nadie. Enriqueta es Enriqueta. Y es una empleada muy eficiente. Nunca dije lo contrario. Lo que diga o no diga es un problema suyo. Y hágalo fuera de esta casa. Le agradeceré que aquí guarde muy bien las distancias. Como usted. ¿Algo más? Sí. Quiero hablarle del motivo por el cual lo hice venir. ¿Usted era? Es respecto a la liquidación de Franco al dejar la empresa. Sí, no, no se preocupe. Permiso. Aquí tengo la cifra exacta. Si usted la quiere verificar... No. No será necesario. Le prohíbo que le entregue cualquier suma de dinero a Franco. Nada. Ni un centavo. Quería pedirte disculpas. No debí gritarte. Me gritaste porque no me quisiste escuchar. De la misma manera que saliste corriendo del consultorio. Quido, no puedes estar siempre huyendo. Así te vas a curar. Así vas a resolver el problema. Mi problema no tiene solución. Y tú lo sabes. Cuando me fui corriendo del consultorio... Volví. Y el médico me dijo lo que había hablado contigo. Ya sé cuál es el final que me esperás. Lo sé todo claro. Todo. Ya es. Muy tarde, Franco. ¿Todo en plaga? Para Lucas. Debería estar durmiendo. ¿Y desde cuándo te preocupas por Lucas? Siempre me he preocupado por Lucas. Mucho más que tú. Soy la madre, ¿no? Sí, eres la madre. Me alegra que lo reconozcas. Ya pensaba... ¿Te pasa algo, tía? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Te noto rara conmigo? No me pasa nada. Absolutamente nada. Creo que tú te ibas a sospechar otra vez. Ya se le pasará. Sí, sigue con tu papel. Y ya se le pasará. No puedo seguir con mi papel si tú te vas. No quiero que te vayas. No te preocupes. Qué envidia opinión. No me voy. No me voy. No. No, no. No. Quiero hablar contigo. No quiero hablar más del tema. Pero si ni siquiera hablamos de este tema. Por favor, Clara, ya sé todo lo que tenías que saber. Sé que me voy a morir. ¿Ah, sí? ¿Y eso quién lo dice? ¿Quién? El médico. No te vas a morir porque lo dijo ese médico. Te vas a morir porque ya decidiste que te vas a morir. En todo caso, es cosa mía. ¿Y los demás qué? ¿Y yo qué? ¿Y todo el amor que decías sentir por mí que era un fraude? No me hables así. Sabes muy bien cuánto te amé. Pruébalo. ¿Probarlo? ¿Te parece poco todo este tiempo de tortura como prueba? Si de verdad me amas, pruébalo viviendo. No se pueden torcer las agujas del reloj, Clara. Debes luchar, Guido. No puede darte por muerto sin siquiera intentarlo. ¿Sabes? Sé de muchos casos de gente que ha estado desahuciada por los médicos y que se ha curado gracias a la fe. Yo hace rato que no tengo fe. Está bien. Si prefieres agonizar con tu sinismo, es tu problema. Pero no vuelvas a dirigirme la palabra nunca más. No quiero volver a verte nunca más. No soporto a los cobardes.